¡Oh! ¡Wow! Y este fin de semana anduvo con todo este verdadero escándalo, señora bonita, porque ¿cuántas veces no creemos, no? Que los ladrones y los abusivos pues tienen que verse mal, ¿no? Y pues, ¿no? Luego nos sorprendemos de que los más rateros son los de corbata, los perfumados, ¿sí o no? Bueno, pues ahí está. Resulta que este fin de semana trascendió que Inés Gómez Mon y su esposo, que, ah, bueno, que no puedo decir Inés Gómez Mon, ¿verdad? Debo decir Inés N y su marido. Y Víctor N. Y Víctor N. Que nadie sabe que se llama, se apellida Álvarez Puga. Bueno, el caso es que Víctor N. e Inés N. Pues están siendo buscados por la justicia. Casualmente, ¿verdad? Ellos andan fuera del país, ¿no? Ah, mira. Casual. Casual les tocó esta noticia cuando ya no estaban en México, ¿no? Pero el caso es que los andan buscando por tres delitos, feculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego que se les descubriera al marido, que supuestamente es empresario, ¿no? Un desfalco, unos contratos, ¿no? Ahí que no participaron en un concurso, en una licitación, un contrato directo por, escuche esto, dos mil novecientos cincuenta millones. Dos mil novecientos cincuenta millones. Pues no vaya a creer que son dos mil novecientos cincuenta pesos, no. Dos mil novecientos cincuenta millones de pesos. Ni todos los que estamos viendo la tele al mismo tiempo ahorita juntamos ese dinero. No, no, no. La verdad es que es una cantidad bastante, bastante fuerte y bueno, de acuerdo a distintos medios también se dice que Inés pues ya con anterioridad había evitado un juicio donde también tuvo que pagar una gran suma de dinero. Con Hacienda, ¿verdad? Con Hacienda, se dice que fueron alrededor de diez millones de pesos. Entonces, la verdad es que sí, es un tema que pues ya viene con algunos antecedentes, un tema que viene pues desde algunos gobiernos anteriores, entonces pues seguirá dando de qué hablar. Incluso por ahí Inés en sus redes sociales dijo que ella pues no estaba como que enterada del asunto, que no le había llegado ninguna notificación. Ay, por favor. Y pues esto es lo que ella publicó en en sus redes sociales, ¿no? Que precisamente eh que se informó sobre una orden de aprehensión en contra de ella y su esposo y otras personas, pero que no han tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifican. Ay, y entonces seguramente anda fuera del país por vacaciones. Y era lo que mencionabas, ¿no? Justamente ella tiene ya bastante tiempo fuera del país, incluso se mencionaba que ella ya vivía en el extranjero desde antes de que el juez emitiera esta orden de aprehensión en su contra y en contra de su pareja. Entonces sabemos que le ha tocado. A mí que les dieron el pitazo. Y y que hace algunos meses, algunos tiempos, algún tiempito atrás también ella tenía ciertos conflictos con su pareja y se decía que era por cuestiones de lo que tú mencionabas, ¿no? De esa situación fiscal. Sí. Que les llevó a retirarles muchísimo dinero, que les tocó pagar a ellos pues una multa muy alta para poder este salir librados de esa situación y ahora vuelven a recaer, pero bueno, muchos medios de comunicación estuvieron justamente tratando de buscarla para que diera alguna declaración al respecto y ella solamente se limitó a postear lo que acabábamos de ver hace unos instantes en sus redes sociales. Ahora sí que muchos de sus seguidores mostraron el apoyo y la solidaridad con ella y con su pareja porque sabemos también que pues está por medio la situación también de sus hijos, entonces. Sí, son un chorro. Y son bastantes, desafortunadamente, pues les está tocando pasar esta situación, esperemos que, bueno, todos sean mal entendidos y ellos puedan aclararlo favorablemente. Pues sí, y ya tendrán que ser las autoridades, bueno, ahora que ellos den la cara, ¿no? O sea, si no... O que regresen al país. Sí, ajá, exactamente. Si no debieran nada, ya hubieran dicho, ah, ¿saben qué? Aquí estoy, quiero aclarar todo, ¿no? Entonces ya serán las autoridades quienes determinen qué tanta culpa tiene uno u otro porque a lo mejor, digo, no sabemos, pero a lo mejor la única culpa que tiene Inesene es haberse enamorado, como muchas otras famosas, de un empresario, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos vimos que las vemos ahí, todas bonitas, ahí en la tele y todo? ¿Cuántas veces nos vimos? Se casó con un empresario, ¿no? Entonces, ándale, Niner Conde es otra. Y que también la está pasando fatal, ¿no? Ay, no hay que fijar. Mira, mejor que uno sea, este, no sé, chofer, taxista, albañil, pero trabajador, ¿no? Honrado, honrado. Que cada peso que gana, pues, sea de forma honesta. Claro, claro. No, robándole a la nación. Híjoles, pues bueno, ya lo que te gustó. Hola, soy Andy Guillaumini y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas todas las entrevistas, las recetas, los tips y muchísimo más. No te olvides de suscribirte y darle clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Es muy fácil.